¿Esto, amigo, secreto? ¿Cómo es? Es la más chiquita. Alegre y divertido, así era Hebert, el delivery venezolano de 19 años, que tuvo la mala suerte de cruzarse con un cliente que lo atacó con un cuchillo hasta matarlo en la recepción de un edificio en la calle José Pedro Alessandri en Ñuñoa. Era un niño cariñoso, alegre, feliz, divertido, con muchas ganas de salir adelante, de surgir. Era de Maracaibo, había llegado a Chile hace un año y siete meses, vivía en independencia con su madre y su hermano menor. Era deportista, practicaba fútbol y natación. Quería ser piloto de avión, dio las pruebas, pasó los exámenes médicos, pero le faltaba el dinero para pagar sus estudios. Económicamente no tengo para que puedas estudiar eso. Y me dice, sí, más a mí no importa, vamos a trabajar, vamos a salir adelante y algún día lo vamos a lograr. Trabajó primero en un servicio centro, al que renunció luego de ser víctima de un asalto. Yo le dije que se saliera porque, por la delincuencia aquí en Chile, casi me lo matan también, que le querían robar la moto. Mi hijo es dedicado a trabajar solamente, trabajar y trabajar para nosotros tres. Llevaba diez meses trabajando como repartidor. Estaba contento con ese empleo hasta que el 28 de diciembre se cruzó en su camino Tomás Aguirre Martínez, quien bajó de su departamento del sexto piso con un cuchillo de cocina de 20 centímetros en una de sus manos, a recibir su pedido, una hamburguesa y una bebida. Tuvimos acceso en exclusiva a una conversación por chat entre el cliente y el repartidor. El delivery debía llegar a las 18.32. A las 18.17, Hebert le escribe a su cliente. Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall están fiscalizando. No es culpa mía. ¿Dónde está mi pedido? Yo tengo su pedido. Sé que no es su culpa. Que no falte nada, ni la bebida. Y si falta la bebida, ¿qué? ¿Me está amenazando? Yo no soy un ladrón. Le dije que voy a llevar su pedido. Pagué por la bebida. Si no está, sería un robo. Trabajo en la PDI. La víctima, un joven de 19 años que entregaba pedidos a través de la aplicación Rappi, va a entregar un pedido y producto de la demora de la entrega de este, es apuñalado por el imputado que le ha dado apuñaladas en el hall del edificio. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio Hebert, el repartidor llegó a la conserjería a las 18.45, 13 minutos después de lo estipulado. Aquí se ve como el cliente se abalanza contra el repartidor, suelta el pedido y saca un cuchillo. Lo persigue y lo apuñala dos veces. Sin prestarle auxilio, se devuelve a buscar su bolsa y sin ningún arrepentimiento sube a su departamento hasta se da el tiempo para guardar la bolsa en el refrigerador. Un niño joven le arruinaron su vida, su juventud, sus sueños, sus planes y ese hombre tiene que pagar todo el peso de la ley, tanto terrenal como espiritual, porque no había necesidad. Porque mi hijo no estaba jugando, mi hijo estaba trabajando y él no era culpable por haberle llevado un pedido tarde. La madre de Hebert anunció la presentación de una querella por homicidio calificado y así solicitar las penas más altas que contempla la legislación. No descartamos invocar también la ley Zamudio como circunstancia agravante. Toda vez que estaríamos en presencia de un crimen de odio, no nos cabe ninguna duda que es la nacionalidad, el origen de nuestro representado, víctima de este homicidio y serían las circunstancias que motivaron al imputado a quitarle la vida. Para ellos era clave contar con el registro de todas las cámaras de seguridad y las conversaciones entre Hebert y su asesino, quien está en prisión preventiva. Según el abogado de la familia, Hebert tenía todos los papeles en regla para poder trabajar en nuestro país.